de las tecnologías. Vale, voy a grabar la sesión, así que doy la bienvenida y empezaremos la webinar de hoy jueves 18 de noviembre que lleva por título Emprendimiento social, neurodiversidad y autismo. Yo creo, Yosina, que podemos empezar, ¿de acuerdo? Y deciré, pues más tarde se incorpora porque ya son casi las seis y cuarto, ¿sí? Perfecto, muchas gracias Nuria por la presentación. Como bien nos ha dicho Nuria, soy profesora del Módulo de Emprendimiento Social que se engloba dentro del posgrado de inserción sociolaboral y orientación de la Pela Tarrés y de la Ramón Llull. Y hoy tenemos la gran suerte y fortuna de contar con José II, que seguramente va a ser súper interesante todo lo que nos va a explicar, por eso lo elegimos para esta webinar. Si os parece bien, podemos dejar, nos dejará José los diez últimos minutos o así para hacer preguntas, os las podéis apuntar o bien las apuntáis en el chat y yo las voy apuntando, como os vaya mejor. Y luego dejaremos unos diez minutos para que nos pueda resolver aquellas dudas que tengamos. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde y José, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes. Empezaré compartiendo la pantalla. No sé si se ve bien. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, primero de todo, buenas tardes. Se ve bien, José, perdona que no te he dicho nada, se ve perfecto. Avanti. Soy José II, soy director de operaciones de Especial Stern, que ahora explicaremos lo que es. Y, bueno, primero de todo, soy psicólogo, llevo 20 años trabajando con personas con la condición del espectro del autismo y hoy lo que os queremos presentar es una iniciativa de inserción laboral para personas con autismo. Especial Stern, que antes, que es un nombre bastante difícil de explicar, es una empresa que nace en Dinamarca y que quiere decir los especialistas. En danés, el artículo se pone al final y es el Erne y ahí viene el nombre. Todo empezó de la mano de Torquilson, en 2004, el papá de un niño con autismo, que cuando su hijo tenía 7 años de edad y con un diagnóstico de autismo, hizo este dibujo. Hoy es difícil, normalmente lo hacemos presencial y la gente puede intentar adivinar qué es. No sé si queréis aventuraros en el chat y decir qué creéis que es este dibujo. Damos 10 segundos a ver si alguien dice algo. No pasa nada, no hay respuestas malas ni buenas. ¿Alguien se ha atrevido? No, pues os digo, es el mapa de Europa. Antes, cuando comprabas un mapa, detrás del mapa lo que teníamos es un índice de carreteras donde podías detectar, si querías ir, por ejemplo, a Polonia, podrías, tenías que comprar el mapa 36.a. El tema, cuando Torquil vio esto, lo vio unos días después de haber hecho un viaje por Europa y lo que vio es que su hijo había memorizado 150 cajas y 500 números y letras que había puesto en una posición totalmente correcta. Es decir, lo reprodució sin ningún tipo de error. Hasta ese momento a Torquil le habían hablado siempre del autismo. Seguramente, los que conocáis del autismo, le habían hablado desde los puntos de vista del déficit, los desafíos que estas personas tienen en la comunicación y en la interacción social. Pero si vemos este mapa o recreamos lo que este niño pudo hacer, vemos que se necesitan una serie de competencias, como por ejemplo, la memoria, la perseverancia, las competencias visuales, la honestidad, que son características que aparecen en las personas que tienen el diagnóstico de autismo. Por lo tanto, lo que queremos hacer en Special Step es poner en valor esas competencias que creemos que son muy valiosas en el mercado laboral. Y aquí os dejo un vídeo para que podáis ver algunas de esas competencias. Gracias. Del autismo la verdad es que hay como mucho desconocimiento y otra de las preguntas que me gustaría lanzar es si sabéis la prevalencia que hay actualmente del autismo. También daremos 5 o 10 segundos para ver si hay alguien que conoce la respuesta. Os iré diciendo que esta no es, esta tampoco. Esta es la respuesta. Uno de cada 54. Eso quiere decir que aproximadamente el 2% de la población está dentro de lo que conocemos como el espectro del autismo. Si nos vamos a hacer un poquito de historia, en el año 2000, que es que llevo 20 años, pues justamente cuando empezaba a trabajar con personas con autismo se hablaba de una prevalencia de uno cada 150. Esa prevalencia ha subido y ha ido subiendo a lo largo de los años hasta situarse en uno de cada 54. Esos estudios son del CDC y los podéis encontrar actualmente. Y una de las cosas que se pregunta la gente es, bueno, ¿por qué este incremento? Es decir, un incremento del 178% en 20 años, ¿a qué se ha dado? Pues a diferentes motivos. Uno de los motivos es que cada vez tenemos mejores diagnósticos o mejores herramientas diagnósticas para poder saber que la persona está dentro del espectro del autismo. También es cierto que tenemos nuevos criterios diagnósticos según los manuales de psiquiatría, que son los que marcan estos diagnósticos, han ido variando a lo largo de los años. Y por otro lado, tenemos que el diagnóstico de Asperger también entra dentro del autismo. Para los que no sepáis tanto, seguramente habéis oído hablar de Asperger en el anterior manual de psiquiatría, el DSM. Antes se conocía el autismo entraba dentro de lo que eran los trastornos generalizados del desarrollo. Y ahí estaban, entre otros, el autismo, el Asperger, trastorno desintegrativo infantil, etc. Actualmente en el DSM-5, lo que tenemos actualmente, se habla de trastorno del espectro del autismo. Se considera que es un espectro muy amplio y aquí quedarían consideradas también las personas que tienen el diagnóstico de síndrome de Asperger también estarían dentro de este diagnóstico del trastorno del espectro del autismo. Además de la prevalencia que hemos visto, y quizás ese es el mayor problema que tenemos ahora, el mayor problema social que tenemos, es que los estudios nos marcan que el 85% de las personas que tienen este diagnóstico están en una situación de desempleo. Es decir, no están trabajando o no están en opción de trabajar. Es un dato que dentro de, si lo comparamos con otras discapacidades, está como muy alto. Pero como no he venido a dar malas noticias, también lo que os quiero decir es que lo que nos marcan los estudios es que en un alto concentraje, si las personas con autismo reciben en su edad, en la adolescencia o bien en la adultez, reciben intervenciones o apoyos para conseguir trabajo, lo acaban consiguiendo. Entonces, ante este reto social que tenemos, la pregunta es, ¿podemos solucionarlo? Y la respuesta que dice Special Stern, o que nos creemos, es que absolutamente sí, el desafío no es el autismo. Por un lado, lo que tenemos son personas con autismo, que como hemos visto pueden tener una serie de capacidades específicas y que pueden ser muy interesantes para el mercado laboral. Y por otro lado, tenemos empresas que precisan de estas capacidades para determinadas tareas. Por tanto, lo que hacemos en Special Stern es situarnos en medio, como veis en el puzzle, y proveer de formación y de empleo con apoyo. Es verdad que lo que hacemos es, por un lado, ofrecer una formación técnica, una formación sociolaboral, un matching muy cuidado entre lo que sería la posición del puesto de trabajo con las habilidades y las motivaciones que tiene la persona, y por otro lado, utilizamos el apoyo de coach laborales una vez que la persona ya está incorporada en la empresa o en el mercado laboral. Aquí os dejo otro vídeo. Gracias. 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 Special Stern Stern es una empresa que, como comentábamos, nació en 2004 en Dinamarca, de la mano de este papá de Torquilson. Estuvo hasta 2008 generando todo el protocolo de 2004-2008, iniciando en Dinamarca, generando todo el protocolo de formación, viendo si realmente se podía llevar a cabo. Vio que sí, que era posible, con buenos resultados, y a partir de 2008 inició todo un proceso de réplica que le llevó, sobre todo, pues a tener oficinas en el norte de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia, y a realizar pilotos, pues alrededor del mundo. En 2013 llegamos a Barcelona. ¿Vale? Nosotros somos Special Stern España y Latinoamérica. Nuestro hub está situado en Barcelona, iniciamos en 2013. También fruto de un grupo de papás, de personas con autismo, que se interesaron en esta iniciativa y fueron a Dinamarca a ver qué era esto de Special Stern y un poco lo que quisieron. Hicieron el movimiento, la fuerza, para traer esta iniciativa aquí. Al final, siempre hay un aspecto que es el económico, que no podemos obviar. Y la suerte fue que encontraron a un inversor social, que es Ramón Bernat, que es una persona que está muy involucrada con proyectos de autismo y que se involucró. Actualmente es nuestro presidente y se involucró y lo que generó es Special Stern España y Latinoamérica. No lo he dicho antes, pero somos una empresa social. ¿Vale? Eso quiere decir que evidentemente ha habido una inversión social para iniciar. La idea es que esa inversión no hay una necesidad o no hay un interés de recuperarla. y cuando la empresa tenga, lo que marcan los estatutos es que cuando la empresa tenga beneficios, los beneficios que se vayan generando, se van a volver a invertir en la propia Special Stern, en generar nuevas oficinas o en proyectos relacionados con el autismo. Como os decía, nosotros actualmente, la primera oficina fue en Barcelona. 2013, rápidamente al año siguiente, abrimos en Madrid y no nos quedamos parados ahí. Un poco el objetivo nuestro era también cómo poder llevar Special Stern a Latinoamérica. Y iniciamos nuestra primera oficina hace ya seis años en Brasil, en Sao Paulo. Quizá fue una de las cosas más arriesgadas que hemos hecho porque la Latinoamérica la verdad es que presenta muchos retos, pero encima empezamos por el país más grande y además con un idioma diferente. Pero la verdad es que los resultados en Brasil están siendo muy buenos. actualmente hay una oficina muy grande que tiene a cien personas con autismo, cincuenta personas con autismo contratadas y otras cincuenta que han pasado por Special Stern y que ahora están en otras empresas. Después de Sao Paulo nos movimos a Milán, a Italia, y recientemente, este año, hemos también abierto, hemos creado una empresa en México, en el resto de Barcelona, Madrid, Sao Paulo y Milán tenemos oficina, en México por ahora no, es algo muy reciente y que hemos hecho justamente con la pandemia. Tenemos un equipo allí, pero todavía no tenemos una oficina física. Nos encantaría seguir abriendo oficinas, pero al final los recursos son limitados, pero no nos queremos plantar y un poco lo que intentamos hacer también es proyectos en otros países, de la mano sobre todo de grandes corporaciones como pueden ser IBM, SAP, Procter & Gamble, que a los que ayudamos a generar sus propios proyectos de Autism at Work, de Autismo en el Trabajo, ayudándoles a generarlos y a llevarlos a cabo, y esto nos ha llevado a realizar cinco proyectos ya en Buenos Aires, tres en Costa Rica, uno en Colombia, uno en Portugal y otro en Polonia. Son proyectos que luego explicaré un poquito, pero antes los hacíamos presencialmente, desde que llegó el COVID nos hemos tenido que adaptar y muchos de ellos los estamos haciendo de manera virtual, de manera remota. Más cosas de Specialister, un poquito para que sigáis viendo. Pues bueno, llevamos ocho años de experiencia, tenemos cinco oficinas y somos aproximadamente 50 personas de staff dedicadas exclusivamente a la inclusión de personas con autismo. Tenemos una metodología única y adaptada a la realidad del autismo, que nos permite, o nos ha permitido hacer proyectos en nueve países y en seis idiomas diferentes. Y como os decía, desde hace unos años, desde la COVID, estamos haciendo los proyectos con una plataforma de formación online, que es lo que nos permite poder llegar a cualquier parte del mundo. Y un claro ejemplo es un proyecto que hicimos el año pasado en Polonia, donde el idioma es diferente y nos quedaba un poco lejos, pero lo pudimos realizar. A nivel de resultados, pues aproximadamente habremos formado unas 600, 650 personas y más de 420 personas hemos logrado insertarlas en el mercado laboral. Y aproximadamente estamos trabajando con más de 100 clientes de primera línea. Os pongo algunos ejemplos de los clientes con los que trabajamos. Procter & Gamble, hemos trabajado con ellos en Costa Rica. Hemos realizado tres proyectos. Aproximadamente tienen unas 16 personas ya incluidas en su plantilla y posteriormente hemos replicado el proyecto en Cincinnati y en Polonia, incorporando a otras 10 personas. Yéndonos un poquito más a casa, tenemos el Bank Sabadei, donde tenemos incorporadas a 15 personas que están actualmente trabajando como software testers en un equipo que está dentro de las oficinas del Bank Sabadei. En Zurich, BBVA, también tenemos 4 o 6 consultores. Y quizá uno de los clientes a mencionar es SAP en el 2013, si no recuerdo mal la fecha. Ellos hicieron un piloto, hicimos un piloto en la India y a partir de ahí adquirieron el compromiso que querían llegar a que el 1% de su plantilla fueran personas con autism. Eso nos ha llevado a trabajar con ellos en diferentes partes del mundo, como Argentina, México, Colombia, etc. Os dejo un vídeo de este programa de Autism at Work, que la verdad es como algo muy pionero y que muchas de las empresas que habéis visto están siguiendo como modelo y creo que es interesante investigar en base a este programa. No es sobre ser diferente, pero es sobre hacer una diferencia. Ahora no... ¿Se tiene que oír algo, José? En principio, sí. ¿Se escucha? Ahora, a rato, sí. Disculpa, lo vuelvo a poner desde el principio porque he puesto el mute y ha sido culpa mía. No es sobre ser diferente, pero es sobre hacer una diferencia. Creo que lo que es muy importante de lo que estás haciendo aquí es que estás dando a la gente a shot que nunca han dado a shot antes. Y lo que pasa es que cuando les damos a shot, cuando tienen la propera training y la propera support, ellos proveen themselves. Cuando el foco es en la habilidad, rather que la disabilidad, la gente puede lograr cosas increíbles. Marc Jessen used to be jobless and homeless. He went from a shelter to SAP. For the first time in my life, I'm working somewhere where I'm doing what I'm really good at in an environment that's very supportive and I feel respected and I have a fantastic team of people that I work with and I work at a fantastic company, so it's been a real life changing. Más en concreto, ¿qué hacemos o cómo ayudamos a incorporar a personas con autismo en el mercado laboral? Aquí marco como un poquito el catálogo de servicios. Ofrecemos desde las empresas servicios de TI o de BPO, ¿vale? Con la informática o con tareas administrativas. Ahora explicar un poco más. También ofrecemos proyectos de inclusión directa donde es la propia empresa la que quiere contratar a estas personas, incorporarlas en su plantilla y les ayudamos en la selección y en la formación y en la inclusión de estas personas para que tengan éxito. Por otro lado, lo que hacemos también son formaciones y divulgación y sensibilización dentro de las empresas para que se animen a incorporar a personas con autismo y también hacemos consultoría en diversidad e inclusión, sobre todo en aquellas empresas que ya están en un modelo de madurez más elevado, o en un estatus donde ya han hecho varias cosas con personas con autismo y les ayudamos a realizar una estrategia y a modificar sus políticas de inclusión. En lo que es servicios de TI y BPO, ¿vale? Aquí sobre todo esto lo hacemos donde tenemos oficina en Barcelona, en Madrid, en Milán y en Sao Paulo, ¿vale? Y lo que hacemos es ofrecer servicios de informática a empresas, ¿vale? Que las cubren personas con autismo. Digamos que Specialister nació sobre todo con las tareas de software testing. Software testing sobre todo para los que no somos tan entendidos, ¿vale? Cualquier dispositivo que tenga un software, ¿vale? Llámese hasta una impresora, un teléfono móvil, un ordenador, cualquier aplicación, antes de salir al mercado tiene que ser testada para que cuando salga al mercado no tenga errores, ¿vale? Aquí el encaje de las personas con autismo, esa perseverancia, esa honestidad, esa capacidad de detectar patrones, encaja absolutamente bien con ese tipo de tareas, ¿vale? Luego lo que vimos también es que hay personas que aunque no tengan una carrera, aunque no hayan tenido la opción de formarse a nivel reglado, sí que tienen conocimientos en programación, ¿vale? Y han aprendido muchos de ellos de manera autodidacta. También hay personas que tienen una carrera que la han podido aprender y también cubrimos ese tipo de posiciones. Y, por otro lado, tenemos tareas de gestión de datos y documentos, tareas administrativas donde, bueno, la alta tolerancia a tareas repetitivas, la consistencia que tienen estas personas, las competencias visuales les hacen muy buenas para este tipo de tareas. Por tanto, aquí lo que hacemos nosotros es, por un lado, encontrar a las personas con autismo, por otro lado, formarlas y, por otro lado, incorporarlas en el mercado laboral, ¿vale? Por ejemplo, en Barcelona, lo que hacemos es, tenemos normalmente una bolsa abierta donde las personas se pueden poner en contacto con nosotros. Nosotros lo que hacemos es una evaluación para ver si encajan en el modelo de Special Stern, sobre todo en los apoyos que Special Stern les puede ofrecer. Posterior a eso, lo que hacemos es una formación, ¿vale? Es una formación que, por ejemplo, en Barcelona, aproximadamente son unas 500 horas de preparación. Son formaciones que hemos conseguido que sean gratuitas, ya que las está subvencionando el Servicio de Ocupación Catalana e INSERTA. Son gratuitas y son formaciones que están marcadas, enmarcadas en el objetivo de que la persona desarrolle una serie de competencias para luego incorporarse en el mercado laboral. Aquí veis un ejemplo de una típica formación que podemos hacer. Aspectos que consideraría a nivel como metodológico que son claves para nosotros es los tres objetivos principales que tenemos. Por un lado, desarrollar competencias de TI, en este caso, de tecnologías de la información. Aquí trabajamos desde aspectos de gestión de proyectos, temas de tratamiento de datos, el manejo del Word o de determinadas herramientas de la nube. Los preparamos para, o los certificamos en el ISTQB, que es lo que te identifica como tester de software, como probador de software. Y siempre acabamos con un tema muy práctico. Toda la formación es muy práctica, pero siempre al final de la formación tenemos dos meses donde ya ponemos a la persona en una situación muy parecida a la que luego se va a encontrar en el trabajo que va a realizar. Ese sería el primer objetivo. Segundo objetivo sería preparar a las personas en aspectos sociolaborales. Las competencias soft, que conocemos como competencias soft, y que muchas veces son las que más dificultan o son la barrera más importante para las personas con autismo para entrar en él, para trabajar. Entonces, aquí trabajamos de manera grupal. No lo he dicho, pero son grupos normalmente entre 8 o 10 personas. Trabajamos aspectos de manera grupal, aspectos como puede ser la confidencialidad, el cómo te tienes que comunicar en una empresa, el código de vestimenta, determinados aspectos que trabajamos en grupo. Pero luego también cada persona tiene un coach prelaboral que le acompaña individualmente a cada persona, marcándole objetivos muy individualizados que la persona pueda tener. Por ejemplo, hay personas que necesitan trabajar en temas de gestión del tiempo, temas de la puntualidad, y ahí lo que les marcamos son objetivos muy individualizados para ellos. Una tercera pata para nosotros muy importante es que en todo este proceso formativo lo que vamos a hacer es una evaluación. Una evaluación donde pretendemos buscar dos objetivos. Por un lado, aquellas competencias que vamos a poder poner en valor en el mercado laboral, antes mencionaba las competencias que nosotros entendemos como de especialista, la honestidad, la capacidad visual, la memoria, que resumimos con nuestro lema de pasión por los detalles. Y por otro lado, lo que también vamos a hacer es detectar aquellos handicaps, aquellos retos que la persona tiene cuando está en un puesto de trabajo, con el objetivo de poder hacer adaptaciones y poderle apoyar en eso. Al final, después de todo este proceso formativo o evaluativo, lo que hacemos es un perfil profesional de la persona y lo que intentamos hacer es encajarlo con aquellas posiciones o con aquellas tareas que nuestros clientes nos piden. Como os decía, una vez en Barcelona, pues hacemos esa formación, tenemos una serie de clientes, ahí vemos el encaje que puede haber con esas posiciones y en este caso lo que hacemos es la propia especialista, contrata a la persona, digamos que todo lo laboral lo llevamos nosotros con la persona con autismo. La persona con autismo provee de servicios informáticos, hay una inclusión totalmente ordinaria porque va a ir a las oficinas del BBVA o del Banco Sabadell a trabajar allá, a proveer determinados servicios o a participar en determinados proyectos administrativos, informáticos, etc. Y lo que siempre hacemos es incorporar el apoyo de un coach laboral, que va a cubrir diferentes aspectos. Por un lado, lo que va a hacer es sensibilizar y formar a la empresa donde va a trabajar nuestro consultor. Por otro lado, lo que va a hacer es orientar a la persona, es decir, hacer sesiones individuales que normalmente son semanales, donde vamos a definir un plan profesional, donde vamos a ver si esos objetivos que vamos marcando para cubrir determinados gaps se van cubriendo. Y por otro lado, lo que vamos a intentar siempre es que la persona se pueda desarrollar profesionalmente, que pueda crecer y le vamos a intentar ayudar a ganar competencias para que pueda ir creciendo profesionalmente. Y por otro lado, lo que hacemos también es ayudar a los managers, a recursos humanos, digamos, a acompañar a la empresa para facilitar esa inclusión, pues resolviendo dudas, haciendo ajustes, haciendo adaptaciones y ofreciéndoles feedback para que el encaje sea perfecto y que todo pueda funcionar correctamente. Esos serían los servicios de TI. Ahora pasamos a los proyectos de inclusión, donde también seguimos más o menos la misma metodología. Aquí la diferencia es que normalmente este tipo de proyectos los vamos a hacer con empresas que directamente quieren incorporar a las personas con autismo en su plantilla, en su estado. Y también históricamente los hemos realizado en sitios donde no tenemos oficina. Entonces, estos proyectos, las características de estos proyectos de inclusión y recibimos la demanda de, por ejemplo, SAP o Procter & Gamble, que ya tienen un programa o que lo quieren iniciar ese programa y lo que ayudamos es en esa implementación. Lo que hacemos a nivel de proceso sería ayudarles con la búsqueda de candidatos. Hacemos también un proceso de selección. Ese proceso de selección, un poco lo que intentamos sustituir son los procesos de selección habituales que hay en las empresas, los procesos clásicos de currículum, de entrevistas, de test psicométricos en algunas ocasiones, que sabemos que no facilitan para nada la inclusión de las personas con autismo. Nuestro proceso de selección está mucho más basado en aspectos motivacionales y en aspectos competenciales. Lo que normalmente hacemos es cierto que al principio sí que recibimos el currículum de la persona. Nosotros intentamos traducirlo enviándoles un formulario, un formulario donde recogemos determinadas informaciones y posteriormente hacemos una entrevista. Hasta aquí todo parece bastante igual. En esa entrevista la va a realizar una persona que es experta en autismo, que sabe perfectamente cuál puede ser la sintomatología, que no va a tener en cuenta si la persona le mira a los ojos o no le mira a los ojos, si le hace una broma o no le hace la broma, si la mano se la entrega con fuerza o no con fuerza. No vamos a estar mirando esas cosas que eventualmente en un proceso de recruitment es lo que se puede estar mirando. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es sobre todo chequear las expectativas, evaluar las motivaciones de la persona y ver si puede haber un encaje con lo que les vamos a proponer. Y la parte más, no sé si disruptiva, pero más cambiante respecto a este tipo de procesos, es que lo que hacemos normalmente en este proceso de selección es una dinámica, una dinámica grupal, normalmente son tres, cuatro, cinco candidatos, donde vamos a poner diferentes pruebas, normalmente relacionadas con las tareas o con los puestos de trabajo que queremos cubrir. Pero la idea es generar dinámicas que puedan poner en valor las competencias que las personas tienen. Muchas veces nos conocen porque cuando las hacemos presencialmente utilizamos unos robots de Lego donde las personas lo que tienen que hacer es montarlas, es un robot de Lego donde tienen que ir siguiendo las instrucciones pieza a pieza para al final acabar montando un pequeño robot y posteriormente lo pasan a programar. La programación es una programación muy visual y que va por bloques y que toda la gente la puede llevar a cabo y en la cual les ayudamos. Pero esto lo que nos permite a nosotros es poder ver determinadas competencias como puede ser la lógica matemática, la orientación a la calidad, esa pasión por el detalle, la organización, determinadas competencias que nos van a marcar si la persona puede estar preparada para seguir el siguiente paso. Siguiente paso sería volver a hacer una formación de los candidatos. Aquí también vamos a ajustar y vamos a trabajar con los objetivos que os decía de formación en hard skills, formación en soft skills y evaluación. Y también un aspecto importante de este periodo formativo es que lo que vamos a hacer es formar a la empresa. Es importante formar a la persona con autismo, pero también tenemos que formar a la empresa donde esas personas van a acabar trabajando. Entonces aquí hacemos formaciones desde más macro, sensibilizaciones para toda la empresa, a más micro, que sobre todo vamos a formar a managers y al equipo que están trabajando directamente con ellos. Una vez acabamos esa formación, hacemos un matching, un ajuste, una propuesta de los candidatos que hemos recibido con los diferentes puestos de trabajo que están abiertos. Y volvemos a que la empresa ya contrataría directamente a estas personas, a estos candidatos. Y lo que haríamos es apoyar también posteriormente en el onboarding, con sesiones de coaching y seguimiento, que como os decía es tanto para apoyar a la persona con autismo como para apoyar a la empresa, a los managers y a recursos humanos. Y normalmente lo que generamos aquí es una red de apoyos interna, donde involucramos a recursos humanos, managers, pero también generamos las figuras de buddy y mentor. Tenemos el coach, que es el encargado de conectar la red de apoyo de la empresa con la red de apoyo que la persona pueda tener. La persona al final tiene una familia, la persona tiene a veces un psicólogo, un psiquiatra, un profesional de referencia y el coach lo que intenta es coordinar esa red de apoyo. Aquí os pongo algunos ejemplos de inclusión que hemos realizado. Abajo a la derecha veis uno de los primeros que realizamos en CONSAP, en Buenos Aires, donde incorporamos el primer año a cuatro personas, el siguiente a diez. Arriba veis un ejemplo con Procter & Gamble en Costa Rica, que también es muy bonito porque iniciaron con un piloto para cinco personas y en dos años ya han puesto a 16 personas creo que son en Costa Rica y a otras 10 entre Polonia y Estados Unidos. Otras cosas que hacemos es, por un lado, formar y divulgar dentro de las empresas. Hay empresas que a lo mejor todavía no se atreven a llevar a cabo estos proyectos de inclusión o que todavía no lo ven claro. Un poco lo que hacemos es divulgar, sensibilizar, quitarles miedos. Uno de los hándicaps que tenemos absolutamente es que hay muchos mitos en referencia al autismo y aquí hoy lo que intentamos es explicar o desmitificar esos mitos y explicarles que hay muchas iniciativas que han obtenido éxito con estos procesos y luego, como os decía, hay formaciones que ya son mucho más específicas para managers, recursos humanos, para marketing y comunicación, para empresas, etc. Y, por último, como os decía, también temas de consultoría, diversidad e inclusión para acompañar a determinadas empresas que quieren escalar estos proyectos, poderles ayudar en la definición de una estrategia, poderles ayudar en la ejecución y un aspecto muy importante que estamos incorporando es en la medición de los resultados. Como decíamos, al final estamos haciendo un tema social, pero también tenemos que ver si realmente hay un impacto social y lo que estamos haciendo es recoger métricas para demostrar que se está obteniendo éxito, no solamente en poner a la persona a trabajar, sino en muchos otros aspectos, como puede ser la gestión de los equipos, el cómo los managers cambian y el cómo se obtienen resultados a nivel de empresa muy sorprendentes. Hasta ahora lo que os he explicado, sobre todo, es cómo iniciamos y estábamos muy centrados en el sector de las tecnologías de la información, en temas de informática. Desde el año pasado, uno de los sueños que siempre hemos tenido es podernos abrir, y luego os hablaré de hacia dónde queremos ir, pero uno de los sueños que teníamos es abrirnos a otros perfiles. No a todas las personas con autismo les gustan las tareas de informática ni les gustan las tareas administrativas. Y hemos empezado un nuevo proyecto, seguramente todos conocéis la Casa Batlló. Para los que son de fuera, me han dicho que por ahí hay alguien de Colombia. La Casa Batlló es un monumento situado en una de las principales calles de Barcelona, de Antonio Gaudí, es un arquitecto muy importante. Y bueno, Casa Batlló es la primera organización cultural que ya cuenta con la colaboración de Specialister y está incorporando a toda su plantilla de personas con autismo o con alguna neurodiversidad. ¿Qué hacemos en Casa Batlló? Actualmente tenemos a 45 personas incorporadas en este proyecto, o sea, que están trabajando. Y cubrimos por un lado todo lo que es el acompañamiento en la ruta. Cuando entras en la Casa Batlló vas haciendo una ruta donde vas viendo las diferentes estancias, las diferentes habitaciones. Entonces aquí tenemos posiciones como la de control de acceso, la venta de entradas, la validación de entradas, la recogida de auriculares, porque los visitantes llevan unos auriculares y unas tablets. El control de las salas para ver que todo está funcionando, para ver que hay la gente que tiene que ver. Ahora, por ejemplo, para ver si la gente lleva las mascarillas y están cumpliendo las medidas necesarias. Y por otro lado, también estamos llevando la tienda. Al finalizar el recorrido hay una tienda y aquí estamos gestionando también la caja, los inventarios, todo lo que hay que hacer en una tienda. La verdad es que es un proyecto súper innovador, muy retante, seguramente es uno de los proyectos más grandes a nivel de incorporación de personas con autismo en museos o en algo parecido, en museos. Y lo disruptivo aquí está o lo chocante, cuando nos lo plantearon, impacta mucho porque al final es atención al público. En atención al público las competencias que tenemos que buscar son competencias sociales, son competencias de comunicación. Antes cuando veíamos los déficits o las dificultades, los retos que pueden tener las personas con autismo, son justamente esos. Pues lo hemos conseguido. Y tenemos un equipo de 45 personas que están trabajando desde hace ya más de siete meses, que están llevando magníficamente todo el servicio y donde lo que estamos demostrando es que al final, bueno, sí que pueden haber unos retos en la comunicación, la interacción social, pero que se pueden superar. Y también que no todas las personas con autismo tienen esas dificultades. Para conseguir que eso funcione, también hemos generado una red de apoyos diferente. Aquí tenemos incorporadas en el puesto, pensar que Casa Vallejo está abierta durante todo el día, pasan aproximadamente entre 1.000, 2.000 o 3.000 personas al día. Es algo que puede ser estresante para la persona que está trabajando. Allí lo que hemos incorporado son apoyos directos en el puesto de trabajo. Tenemos a tres coordinadoras que conocen magníficamente el servicio y la ruta y la tienda y cómo funcionaba el servicio de Casa Vallejo. Por otro lado, tenemos otras dos personas que están apoyando directamente en los puestos de trabajo. Al final tenemos esas personas repartidas y hay una persona que en cada turno se encarga de apoyar en caso que pueda haber alguna situación de que algo no funcione o alguna situación donde haya algo de nerviosismo. Y luego también tenemos detrás, por así decirlo, la responsable del proyecto y el apoyo mío y una coordinadora de esta red de apoyos para que todo funcione bien y para ver que la metodología esté funcionando. Os dejo un vídeo que refleja perfectamente lo que estamos haciendo en Casa Vallejo y del que estamos súper orgullosos. Gracias. 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 A nivel de resultados, pues, por un lado, nuestra misión, como veis, es ayudar a crear puestos de trabajo para personas con autismo y diagnósticos similares. La tenemos partida como en tres pequeños objetivos. Por un lado es proporcionar formación y trabajo. Y aquí, pues como os decía, aproximadamente hemos puesto a trabajar a más de 420 personas en más de 100 clientes, que para nosotros es importante tanto el número de personas a las que ayudamos directamente, evidentemente. También es muy importante las personas que pasan por nuestra formación, porque aunque no acaben siendo incorporadas al mercado laboral, también estamos ayudando a que desarrollen una serie de competencias y les posicionen para que en un futuro puedan conseguir un trabajo. Y también es muy importante para nosotros el tema de los clientes con los que trabajamos. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es sensibilizar. Creo que todas las personas que trabajamos en el ámbito social o que trabajamos con una población concreta, como puede ser en este caso el autismo, muchas veces lo que necesitamos es desmitificar, lo que necesitamos es sensibilizar, es quitar miedos, es hacer ver que las cosas ocurren. Para nosotros en cada uno de esos clientes estamos haciendo ese trabajo de sensibilización y de demostrar que esto es posible. Y evidentemente nos pone muy contentos, igual que cada una de esas 420 personas que hemos podido poner a trabajar. Por otro lado, en la línea de lo que os comentaba de los clientes, lo que queremos buscar también es un impacto social a nivel de difundir el mensaje de Special Step. Simplemente lo que queremos decir es que las personas con autismo pueden trabajar y pueden trabajar muy bien. y lo que hacemos es determinados eventos, hemos llegado a unas 23.000 personas en 185 eventos, 95 apariciones en medios, que siempre ayudan también a sensibilizar a la población en general, workshops dentro de los clientes. y por otro lado, lo que queremos es diseminar nuestro conocimiento y compartir nuestras mejores prácticas y multiplicar así el impacto social, tanto directo como indirecto. y un poco lo que habéis visto es que empezamos de una manera muy chiquita en Barcelona. Al principio cuando empezamos éramos dos o tres personas que empezamos a hacer tanto la formación, como después el apoyo en la inserción laboral, como la búsqueda de clientes y la búsqueda de candidatos. y bueno, poco a poco hemos ido creciendo hasta tener ese equipo que os comentaba de 50 personas y lo hemos podido conseguir pues eso, en España, en Brasil, en Italia, en Argentina, Costa Rica, Portugal, Polonia, México y esperamos que en los próximos años sigan siendo más países, más clientes y más personas sobre todo. y un poco hacia dónde queremos ir, ¿vale? de un poco, os decía, os comentaba, empezamos en el sector de las TI por algo había que empezar, ¿vale? no nos queremos quedar ahí, nosotros siempre hablamos como de cinco ejes para innovar y escalar el impacto social, ¿vale? Eso es cinco. Perdona, José, que te interrumpa. Disculpa. Disculpa, ¿eh? Pues es que nada, que vamos muy justos de tiempo y si podrías un poco ir cerrando ya. Dos slides. Creo que es la penúltima. Porque hay varias preguntas y la gente está en el chat, ¿sí? Pues esta la hago rápido. Vale, gracias. Entonces, cinco ejes para innovar. Simplemente, por un lado, sectores. Lo que os decía, no nos queremos quedar plantados solamente en la informática, en la TI. Uno de los ejemplos es el proyecto museístico. Por otro lado, el tema del autismo. Es verdad que ahora estamos trabajando sobre todo con personas con nivel 1, que digamos que son las personas con menor nivel de compromiso. Nos encantaría llegar a más personas dentro del espectro del autismo. A nivel geográfico, ya habéis visto que queremos ir hacia otros sitios y ampliar la cartera de servicios hacia clientes. Y os dejo un último vídeo, que este sí que es un poquito inspirador y que refleja lo que hacemos. Y acabamos y damos paso a las preguntas. Este es Yao. Le gustan las series y los juegos. Se graduó en ciencias de computación y trabaja en programación y estadística de SAF. Aunque no se siente cómoda mirar a los ojos, le encanta conversar. Yao ya ha ganado dos Olimpiadas de matemáticas. Pero para él, eso es un detalle. Esta es Julia. Es graduada en cine y posgraduada en dirección de artes y comunicación. Acaba de empezar un trabajo como traductora. Julia tiene una increíble sensibilidad. Y su historia de vida inspiró el desarrollo de una asociación y de otras iniciativas, como una obra de teatro. Pero para ella, eso es un detalle. Claudia es graduada en foneurología. Ella está estudiando análisis y desarrollo de sistemas. Trabaja en el área comercial de SAF. Posee una gran atención a los detalles y prefiere ambientes tranquilos. Es muy puntual con sus compromisos y autodirecta en programación. Pero para ella, eso es un detalle. A Guillermo le encanta leer y tiene una memoria admirable. Le gusta trabajar en equipo. Es máster en ingeniería metalúrgica y su creatividad es increíble. Una vez, construye un robot en solo tres días. Pero para él, eso es un detalle. Este soy yo. Me llamo Lucas. Soy ingeniero eléctrico y ya he participado en algunos proyectos en Especialister. Hoy trabajo como CUA, realizando pruebas unitarias, integradas y automatizadas en una gran institución financiera. Me gusta la cultura pop y tengo un sitio web sobre el tema con mis amigos del área de mágica. No creo que mi voz sea hermosa, pero acepté hacer la locución de esta película. Yo y las otras personas que has visto hasta ahora, somos diferentes en muchas cosas. Y hacemos la diferencia en otras. Tenemos puntos en común. Capacidad de concentración, enorme habilidad visual, excelente memoria, mucha honestidad. Y autismo. Eso es, autismo. Pero para nosotros, todo eso no pasa de ser un detalle. Y quieres saber algo, estamos apasionados por todos esos detalles. Pasión por los detalles. Pasión por los detalles. Y hasta aquí. Muchas gracias. Y damos paso a las preguntas. Muchas gracias a ti, José. He intentado ceñir al tiempo, creo. Sí, sí, lo has hecho. Ha sido también responsabilidad nuestra que hemos empezado un poquito más tarde con algunos problemas técnicos que hemos tenido. Ha habido varias preguntas durante el chat que has ido apuntando. No creo que nos dé tiempo a más porque he recogido cuatro preguntas. Si quieres te voy, te hago la pregunta y respondes o que te va mejor si es, las digo todas. No, de una en una mejor. Sí, ¿no? Capacidades de memoria mejor de una en una. Vale, la primera viene de Nuria que nos pedía qué perfil profesional tienen los coach. Si nos podías ampliar un poco su función. Aprovecho para decir que estamos buscando. Estamos ampliando el equipo en Barcelona y en Madrid y en el área internacional. Y el perfil que tiene el coach, a ver, sobre todo es personas que hayan tenido alguna experiencia o bien con personas con autismo, con adultos con autismo, o bien en temas de orientación y inserción laboral de personas con algún tipo de compromiso. ¿Vale? Es algo que igual, evidentemente, a nivel formativo tenemos desde psicólogos, trabajadores sociales, tenemos algún pedagogo. O sea, no es algo que iría en contra nuestra. ¿Vale? Es decir, lo que queremos poner en valor son las competencias de las personas. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos también es una evaluación de estas personas para ver si encajan. Entonces, yo ahí animaría a cualquier persona que se ponga en contacto para si cree que puede encajar en el proyecto. Muchas gracias, José. Y de todas maneras, si buscáis rápidamente en LinkedIn tal, veréis que está la oferta con lo que pedimos, ¿vale? Pero muchas veces no hace falta cumplir todos los requisitos. Gracias. Seguro que a mucha gente le va a interesar esta oferta de empleo. Otra pregunta que viene de la Asociación Turó de Salud Mental. Preguntaba, una vez la persona con TEA se incorpora en la empresa, si al cabo de un tiempo hay problemas de relación o de encaje, ¿volvéis a proporcionar soporte por parte del coach? Sí, sí. Dos cosas aquí. Por un lado, el apoyo del coach normalmente no lo retiramos, ¿vale? Por ejemplo, en Barcelona tenemos personas que llevan con nosotros trabajando siete años, que llevan casi desde el principio y que aún así tienen el apoyo del coach. Muchas veces lo que sí que hacemos es expansionarlo en el tiempo. Al principio empieza de manera semanal, a lo mejor el primer año las visitas son semanales, luego pasamos a quincenales y a lo mejor tenemos chicos que ya están en una situación mensual. En ese sentido, no los retiramos, ¿vale? Y también va mucho en base a la situación que haya. Es decir, hay momentos donde podemos estar en un coaching mensual, pero a lo mejor a la persona le ha pasado algo a nivel familiar o hay un cambio de referente. Entonces, ahí volvemos a incorporarnos con mayor frecuencia. Esa es una cosa. Y otro aspecto que también nos pasa o puede pasar es, muy bien, a lo mejor no hay encaje, no nos pasa muy habitualmente, pero puede ser que un proyecto o acabe porque el cliente acaba ese proyecto o bien porque no ha habido encaje. Y aquí lo que normalmente hacemos es rescatamos, volvemos a traer a la persona, a la persona que está contratada por nosotros, ese proyecto ha acabado, la traemos a las oficinas, la persona va a seguir formándola, preparándola y vamos a buscarle otro cliente. Ese periodo, nosotros vamos a seguir formándola, va a seguir teniendo el coach y va a seguir recibiendo su nómina, ¿vale? Y le vamos a buscar un nuevo proyecto, ¿vale? Es algo que hasta ahora estamos funcionando así, al no ser, y pueden haber, y sabemos todos que trabajamos, pueden haber situaciones que a lo mejor han sido más complicadas o que no hayan habido cosas más complejas que entonces no lo hacemos, pero es el mínimo de los casos. Yo aprovecho y estaríamos hablando de empleo con apoyo, ¿no? Dentro del Centro Especial de Empleo. Sí, sí, digamos que es, exacto, pues es empleo con apoyo. Vale, perfecto. Otra pregunta, José, que hay de Lola Navarro, que dice, digo, veo que insertáis a más hombres que mujeres, por lo menos así lo refleja el vídeo de la Casa Balló. ¿A qué se debe? Segundo, segundo, digo. ¿Hay una mayor incidencia de TA en hombres? ¿Hay una brecha de género? Buena, buena observación, y ahí es puramente por el propio diagnóstico. Normalmente se habla de 4 o 5 hombres por cada mujer. Los últimos datos están hablando de uno de cada tres, pero sí, hay mucha más incidencia de los hombres y por eso ese es el motivo. Nos encantarían. También luego son cosas que pasan. Ahora mismo estamos con un proyecto en México donde todos son chicos. El anterior que hemos hecho en Colombia, todos eran chicas. Tuvimos esa suerte, era un proyecto chiquito, pero las que hemos incorporado son chicas. Pero ahí no tenemos ningún sesgo. Evidentemente lo que queremos es que las personas vengan, sean hombres, sean mujeres, lo que sea. Vale, gracias. Otra pregunta que viene de Gladys. Dicen, ¿en qué fecha se abre la capacitación para la Casa Balló? ¿Para los chicos con autismo, entiendo? Sí, ¿no? No sé si... ¿Por qué se lo ponía hasta la pregunta? Normalmente vamos anunciando los procesos que tenemos abiertos. Por ejemplo, ahora hay un proceso activo donde el proyecto de Casa Balló lo que hacemos es la persona nos envía la candidatura, hacemos una selección más o menos como la que comentaba antes y después hacen una formación que es más cortita. Hacemos tres semanas, no llegan tres semanas y ya las personas que vemos que hay encaje se incorporarían. Pero yo ahí lo que diría es que hay formaciones activas durante todo el año. En este proyecto estamos muy a expensas de la fluctuación que hay. Por ejemplo, en verano hay muchos más turistas, necesitamos cubrir con más gente. Ahora es una época un poco más tranquila, pero ya nos estamos preparando para Navidad. Pero yo diría que cualquier persona interesada, que contacten en el momento que sea con nosotros. Todos los procesos los tenemos abiertos siempre. Siempre van a recibir respuesta. Gracias, José. Y ahora la última, ¿vale? Es de Susana y comenta que las personas con TEA, partiendo de sus percepciones elevadas en los detalles, ¿podrían entrar en el mundo de la programación y diseño en los videojuegos? Sí, sí, sí. Cien por cien. Cien por cien. De hecho, cuando hablaba de programación, son personas que están desarrollando software. Muchos de ellos tienen incluso ya formación para el tema de videojuegos, porque suele coincidir con un foco de interés que tienen ellos. Y sí, tenemos casos de éxito. Seguramente es verdad, y aquí hay cosas como muy significativas que todavía estamos evaluando. Por ejemplo, en Brasil, estos últimos chicos que salían en Brasil, los perfiles con los que estamos trabajando vienen con preparación, con formación para poder programar. Entonces, la mayor parte de los 50, que os decía, no sé, ahora no os quiero mentir con los datos, pero os diría que un 70, 75% están haciendo tareas de este estilo. Bueno, en España no tenemos. De los 50 consultores aproximadamente que tenemos en España, os diría que unos 10 están en ese tipo de tareas. Estamos analizando el porqué, pero creemos que es algo como muy contextual o de educación. Pero respondiendo con una palabra es sí. Bueno, pues ha sido súper interesante. Aparte, han salido varias ofertas de empleo. Hay aquí personas con TEA, personas con formación en psicología, en orientación, como has comentado. Todos los proyectos internacionales que lleváis que son muy interesantes. Y bueno, te quería dar las gracias por este tiempo dedicado. Siento también mucho que no hayamos podido hacer más preguntas, pero bueno, las que se han hecho por el chat se han podido responder. Igualmente aquí veis también que José es muy generoso, nos pones su número de teléfono y nos pones su mail. Soy más de mail que de teléfono, pero en serio, no. Ahí sin problema para alguien que se haya quedado con alguna inquietud o algo. Normalmente es mejor por mail porque la bandeja de entrada a veces explota, pero intentamos dar respuesta a todos y todas. Bueno, pues yo te quería agradecer, José, y espero que nos volvamos a ver pronto por aquí. Un placer, la verdad. Y gracias a vosotros por la invitación. Gracias, Nuria. Muy bien, genial. Pues nada, una tarde súper interesante. Desire, no sé si quieres aportar algo antes de despedirme. Lo mismo, agradecer, gracias a todos. Si nos ha quedado algo en el tintero, José, no descartes que te preguntemos. Y nada, un ejemplo en que con acompañamiento, con voluntad, con cierta ciencia en la capacitación, al final no tenemos por qué negar que yo diría que casi todo el mundo, sino todo el mundo, como mínimo, tiene que tener la oportunidad para intentarlo. Y lo vemos con trabajo como el vuestro, que realmente es posible. Así que, gracias. Genial. Fantástico. Yo, en nombre de la Facultad de Educación y Trabajo Social Pera Tarres, doy las gracias a José II, a Georgina Martínez, a Desire García, a todas las personas que esta tarde han participado en la webinar de los Jueves Sociales. Los solemos hacer cada jueves. Ahora hacemos un pequeño parón en Navidad, pero os animamos a que nos llegáis en la agenda de la Facultad. Tratamos temas sociales muy diversos, muy interesantes, componentes, expertos, como ha sido este caso, que ha sido un placer escucharte. José, y nada, yo en unos días, si queréis, os mando el enlace a la webinar, colgado el vídeo en el canal YouTube, para que la podáis volver a visualizar. Así que, nada, un abrazo, cuidaros muchos, mucho, mucho, y ens vayamos a viat. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós. Adiós.